Seguimos, seguimos con Daniel Superviel, Rafael Porsekansky, Odenir Sartú y Géber Gato. Seguimos en la política, ahora podríamos decir la política partidaria. Edgardo Novics, ex candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación, obtuvo ayer el apoyo del senador Daniel Bianchi, que hasta ahora integraba el Partido Colorado. Con esta adhesión, Novics tiene ahora representación en las dos cámaras del Poder Legislativo, porque el año pasado había recibido ya el respaldo del diputado Guillermo Fachelo. Ayer, distintos dirigentes colorados le reclamaron a Bianchi la banca. ¿Por qué? Resulta que Bianchi fue electo diputado por Colonia, integrando en las listas del sector Vamos Uruguay, y luego accedió a la Cámara Alta, pero a raíz del fallecimiento de la senadora Marta Montaner. Bianchi ya había protagonizado una polémica el año pasado, cuando resolvió retirar su postulación a la Intendencia de Colonia para hacer campaña por el entonces candidato nacionalista Carlos Moreira, que terminó ganando los comicios departamentales. Aquella actitud le valió un apercibimiento de la Comisión de Ética y Conducta Política del Partido Colorado. ¿Cómo vieron esta jugada, este movimiento de ayer, Rafael? Bueno, suma, evidentemente suma la concertación y pierde el Partido Colorado. De todas formas, falta mucho, por un lado. Sí, para empezar acabas de decir que suma la concertación y está en discusión si a Novik le dejan usar ese nombre, ese lema que los blancos y los colgados crearon para Montevideo estrictamente. Todo hace pensar que con un nombre u otro, Novik va a ser candidato de la presidencia y no va a ser candidato por ninguno de los dos partidos tradicionales. Después veremos cuál es el nombre final que queda. El Partido Colorado pierde hace ya más tiempo, digamos desde la misma fundación del Frente Amplio en años 71, tiene una fuga muy importante por izquierda. Ahora la está teniendo por derecha también, es decir, con una figura que a mí me recuerda bastante a Óscar Magurno. Un hombre, un gestor, un hombre de éxito en la actividad privada, un hombre que se autoproclama y lo es, hecho de abajo, un hombre vinculado al deporte, un hombre con una impronta pachequista en algunas cosas de saccionar político y un hombre con buena relación con Tabaré Vázquez. A mí me hace acordar muchísimo a la figura de Óscar Magurno. Impresionaste a venir con esa comparación. Bueno. ¿Qué es la transformación de las almas? De hecho, Rafael, el principal apoyo que tuvo es Fachelo, que era la mano derecha de Magurno, el diputado Fachelo. Y acabás de agregar un aspecto nada menor más. Ahora, con todo esto digo otra cosa. Por ahora vemos dos parlamentarios que se suman, pero no son figuras de un relieve popular o de un gran carisma. O sea, a Novik para construir esa estructura que se consolide como una, entre comillas, amenaza las otras ofertas del bloque opositor, le falta mucho. O sea, deberían empezar a aparecer ex ministros, o ex directores de entes autónomos, otras figuras de otro peso para darle a... Recordemos un par de nombres más que ha mostrado en las últimas semanas. Guillermo Stirling, ex ministro del interior en gobiernos colorados, parlamentario de larga trayectoria, fue incluso candidato a la presidencia, con pocos votos, pero lo fue. Y el abogado Jorge Barrera, el penalista Jorge Barrera. Ellos dos lo han estado acompañando en las conversaciones estas por seguridad pública. Si Stirling comienza, por ejemplo, a realizar unas apariciones públicas más significativas, ya va tomando otro cariz el asunto. Y la otra cuestión que dejo para... Dejo dos preguntas acá para la mesa por si quieren retomarlas. La primera es una pregunta más histórica, es ¿por qué este gran derrumbe del Partido Colorado, y no un gran derrumbe del Partido Nacional, si uno lo mira? ¿Por qué fue este? ¿Por qué has pagado el precio de la evolución histórica del Partido Colorado en el Nacional? Y la segunda, ¿cómo hay que leer desde el Partido Nacional, esta es una pregunta sobre dos, quizás para Daniel, ¿cómo hay que leer desde el Partido Nacional esta competencia que hay entre coloradismo y concertación, de alguna forma? ¿Favorece o no favorece? Bueno, varios quieren hablar. Yo lo que quiero decir sobre Novik es que... Yo no, con esa pregunta. No, 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 si queremos un café y hablamos. No, no, que la figura, la irrupción de Novik en el escenario político nacional, hoy por hoy Novik tiene más o menos tres llaves, ¿no? Tiene una llave que es que perdure el Partido de la Concertación a lo largo de la historia, porque él claramente se desvinculó del Partido de la Concertación y perfiló su figura por encima del Partido de la Concertación. Y no le importó mucho lo que pensara la concertación. Después, también tiene la llave de resucitar o no al Partido Colorado. Porque una cosa es si Novik se mete en el Partido Colorado, llave resucitar al Partido Colorado, y otra cosa es si Novik se da al Partido Colorado, llave terminar de liquidar al Partido Colorado, que está moribundo, con gran pesar para mí, porque creo en el sistema de partidos en Uruguay. Entonces tiene tres llaves claves. Y después, es una gran incógnita. Un tipo que no se presentó en las elecciones presidenciales, tiene un diputado, tiene un senador ahora, y tiene una bancada de diles mayoritaria en el principal departamento del Uruguay. Con lo cual, evidentemente, estamos ante una figura política que tiene sus armas, tiene sus recursos y tiene mucho dinero. Con lo cual, si hay que asemejarlo a alguien... Y fue el salvavidas del Intendente Martínez hace poco tiempo. Fue el salvavidas del Intendente Martínez, tiene mucha relación con Vázquez, y bueno, yo si tengo que asemejarlo con alguien, es a Trump y a Fujimori. Son los dos personajes que más o menos vinculo a Novik. ¿Geber? Sí, yo digo, a mí me preocupa el fenómeno de la concertación. Es decir, los partidos políticos uruguayos se han gestado en un larguísimo proceso histórico con aportes ideológicos importantes, con aportes prácticos importantes. Construyeron la historia del Uruguay. Luego, el Frente Amplio fue una conjunción de ideologías de izquierda que tenían un fundamento conceptual importante. Ahora aparece un partido o un pseudo partido con una velocidad impensada que irrumpe en el escenario partidario de una manera, yo diría que prácticamente inédita. ¿Pero es un partido o es una persona? Bueno, no sabemos todavía. Él pretende generar un partido. En la medida que ya tiene un diputado, que tiene un senador, que tiene figuras de cierto relieve alrededor, es probable que esa vocación se pueda cristalizar en un verdadero partido político. A mí verdaderamente me preocupa que surja con tanta velocidad una formación que aspira y que tiene chances de convertirse en un partido. No es típico del Uruguay. Él señala que ha ido recibiendo una demanda muy fuerte de distintos departamentos del país para visitar esos lugares y reunirse con dirigentes y con la gente. Su plan era volver a ser candidato a intendente en las próximas elecciones en Montevideo. Pero parecería que... Subió la puesta. No, él dice que ese plan cambió a partir de la demanda que él siente. Él dice, dirigentes blancos y colorados no quieren la concertación, pero la gente o mucha gente sí quiere la concertación. Pero fíjate que una cosa es la concertación, que en definitiva es la unión de blancos y colorados y que se encorseta o transita dentro de los límites ideológicos, prácticos, históricos de ambos partidos. Y otra es la creación, como está proponiendo, de un nuevo partido que irrumpe en el escenario nacional de un modo inopinado y que de alguna manera quiebra lo que fue la tradición uruguaya de generación de los partidos políticos. Y que además tiene, digamos, determinadas dimensiones claramente populistas. Es un hombre que se asemeja, lo decía creo que O'Neill, que se asemeja, o tú súper bien, que se asemeja a Fujimori, que se asemeja... No, yo no hablé sobre esto. Es un fenómeno que habla de alguna manera, y me permito esta reflexión, habla de alguna manera del debilitamiento progresivo de la estructura política uruguaya. Hay que verlo, hay que verlo en la cancha. Porque hoy es un voto de opinión. Es decir, es cierto, todavía no está consolidado, pero que se genere este fenómeno es una cosa bastante inusual, que tiene pocos antecedentes en la historia uruguaya. Quizá el partido constitucionalista en el siglo XIX habría que buscar cuidadosamente. Pero además es un hombre, insisto, de neto perfil populista. Irrumpe cierto populismo en Uruguay, cuyo antecedente más, probablemente más notorio, fue Nardone hace unas décadas atrás. Yo creo, por un lado, un poco tratando de no irme del tema, después quiero plantear una cosita más. Me sorprende, digo, de qué manera el pachequismo sigue teniendo un espacio en el imaginario uruguayo. ¿Para ti esto es pachequismo? No, no estoy haciendo una afirmación. La figura de Novik me parece que ocupa un espacio. Además, los pachequistas lo reconocen así. Inmediatamente fueron como las moscas al dulce. Hay un fenómeno. Esto lo he dicho sin ningún juicio de valor. Bueno, pero Guillermo Stirling no es pachequista. No, no digo que sean los únicos. Digo que los primeros, y como rápidamente que reaccionaron, fueron gente que estuvo en el entorno de Pacheco. Rápidamente lo reconocieron como un... La estructura geográfica, territorial, política de Montevideo fue en los clubes de Madurno. Vamos a decir las cosas. Claro, claro. Bueno, después, lo que en realidad yo quería decir es que, bueno, aparece una previa, es decir, no sé, me huele que si Novik quiere realmente empezar no le conviene estar en el Partido Colorado porque va a tener que, de alguna manera, tratar de aglutinar oposición. Digo, va a tratar de tocar en el Partido Nacional también, si quiere tener chance de empezar de otra manera en la política uruguaya. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que yo miro... Uno tiende a mirar, o tendemos mucho a mirar la política desde el punto de vista de lo que dicen los actores políticos, de lo que hacen. Lo que no estamos viendo es cuáles son los asuntos que realmente plantean. Es decir, si uno mira realmente lo que está en la propuesta o en el planteo, en la visión de la realidad de los principales candidatos, es aterrador porque nadie toca los temas capitales, los temas claves. Es decir, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con esa deuda enorme? ¿Qué vamos a hacer con esta educación que es una situación tremenda? ¿Vamos a seguir trayendo inversores que no pagan impuestos y que destruyen el agua, destruyen la tierra? En fin, vamos a seguir con este tipo de negocios como la regasificadora. En fin, me parece que son cosas que no se están hablando, que no se están planteando. Es decir, la discusión versa en si los legisladores tienen que bajarse o no los sueldos, en si la gestión, si todo es gestión. Es decir, que es el gran caballito de batalla de Novick, por ejemplo, todo es un problema de gestión. Yo no creo que sea todo un problema de gestión. Me parece que plantear eso es un mecanismo por el cual es, déjenme a mí que yo decido por todos. Es un mecanismo muy autoritario, pero yo realmente no quiero que el señor Novick ni el señor quien sea decida. Me gustaría saber qué es lo que va a hacer. Tiene que ver con el ocaso de las ideologías, ¿verdad? Bueno, me parece que es ese problema. Y lo malo es que nos hemos acostumbrado a apostar ciegamente a un individuo. Exacto. Sea Tabaré Vázquez, sea Pepe Mujica, sea Novick, sea el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pensamiento del protopartido de Novick? ¿Qué piensa del futuro? ¿Qué bases otorga para la economía, para la sociedad? No sabemos nada. ¿A quién apoyaría en un balotaje? Exacto. Yo creo que sí, lo sé. Yo creo que sí, lo sé. A sí mismo. A sí mismo se gana seguro. No, si no apoyaría los partidos tradicionales. O sea, el objetivo lo ha declarado siempre. Lo que sé, lo ha declarado. Dice que tiene que ver muy bien con Tabaré Vázquez. No, el hombre ha declarado siempre que la idea es quitar al frente amplio el poder. Eso ha sido uno de los caballitos de batalla de la retórica de Novick. El tema es que no tiene una tradición que lo haga previsible. Es totalmente imprevisible. El que tiene que estar observando esto con mucha atención es el sector de la rañada. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que dijo Emiliano cuando los políticos dicen la gente me pide, la gente me dice. Yo cuando laburaba en búsqueda, cuando trabajaba en búsqueda, que laburé como 5 años, una vez me acuerdo había un candidato presidente que no tenía, no pautaba muy bien en las encuestas y que llamaba y llamaba porque quería una nota que le hiciera una entrevista. Y al final se consideró que la coyuntura, no porque él la haya pedido, porque la coyuntura daba para una entrevista de ese tipo. Entonces se le hizo la entrevista. Y después me tocó ir a cubrir un acto de ese propio candidato porque me llamó búsqueda. Entonces la gente a veces se cree su propio relato y cuando habla de la gente me llama en salto la gente y lo dice y como es alguien con un carisma bueno y tiene una gran llegada a través de los medios, uno va generando como una bola que al final es un aporte cuando la gente menciona a la gente. Terminamos. Lo veo muy interesados en este tema también. No hay forma de cortarlo. Lo del sector de la rañaga decía yo porque se van consolidando es un poco temprano para darle ciertas candidaturas pero asoma la calle Pou asoma Novik y algo del bordaberrismo asomará si no es con bordaberri mismo. Y digo y acá quizás podamos entrar en discusión con Daniel pero la calle Pou bordaberri la calle Pou bordaberri y Novik pese a sus diferencias tienen algunos elementos en común. Y digo la única opción fuerte de centro digamos más al centro que va quedando dentro del bloque opositor es el sector de la rañaga. Yo creo que para ellos es una oportunidad muy interesante para buscar contrarrestar esas relativas similitudes que tienen estos tres sectores que mencioné y presentar una oferta electoral potente para competir contra el frente. ¡Gracias! Gracias.